El cartel paranormal de la Meca La leyenda del sacerdote sin cabeza La leyenda del sacerdote o cura sin cabeza Relata la historia de un fraile descabezado Que se aparece en caminos y calles desoladas a altas horas de la noche La leyenda cuenta Que durante las noches sin luna Suele aparecer en las calles desoladas una ermita medieval Las personas que se encuentran en esta ermita Se ven atreídos y entran por el peso de sus pecados Al entrar se encuentran con una enorme sala En la que hay un sacerdote impartiendo una misa o liturgia en latín Siempre de espaldas Cuando va a dar la bendición final El sacerdote se gira Y los asistentes pueden ver que realmente no tiene cabeza Causando con ello un gran shock a los mismos Las personas que se han encontrado con este espanto Suelen quedar sin habla durante varias semanas Y la mayoría suelen perder la razón En Colombia la leyenda tiene su origen durante la época colonial Y en cada ciudad suelen existir varias versiones Una de ellas dice que el espectro Es el fantasma de un cura Que al revelar su religión ante los habitantes de una población Estos creyeron que era un brujo Así que se ordenó decapitarlo En Fusagasuga Se dice que es el espíritu de un cura varo Que solía robar y saquear huacas Y tesoro de los indígenas Estos habrían lanzado sobre él Una maldición que lo condenó a ser este espectro En la ciudad de Medellín Se relata que el sacerdote sin cabeza Es el alma del padre Cerna Fundador del convento de los franciscanos Que fue asesinado durante el robo En el cual pretendían hurtar las hostias consagradas Después de ello apareció con una sotana tan blanca Que resplandecía Y quedó convertido en el sacerdote sin cabeza Esto fue mito o leyenda En el cartel paranormal de la mega Soy Chris Machilian Y pueden seguirme en Instagram como Arroba Machilian Buenas noches Historias 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 Los oyentes Yo digo que los hombres quedan penando Ahora en el cartel paranormal de la mega Una historia de un oyente Aquí estamos en el cartel paranormal de la mega Once en punto ya para esta noche de domingo Un abrazo grande a ustedes Amigo militar Taxibris Jack Sparrow Que se conecta con nosotros Y entramos en la recta final de esta noche Con las historias de miedo Una noche de mucha brujería Muchas historias hoy relacionadas al tema de la brujería Entre parejas Que se ponen a pensar Y que miedo Que miedo que exista este tipo de personas que Pagan por hacer esto Y como hemos oído hoy Pueden inclusive hasta matar A una persona Con trabajos de brujería Continuamos con las historias hasta ahora La mega buenas noches Buenas noches Gracias ¿Con quién hablo? Carlos Eduardo Pérez de Pereira Carlos Muchas gracias y bienvenido ¿Cuál es su historia? A ver Yo he sido una persona Muy escéptica En la parte De brujas En la parte de la huija Sí Al cierto punto De ser En muchos En muchas partes Donde hacen esa clase de riscos Y hasta de prestarme En el momento De que Si necesitan un medio Pues se necesitan en mí Obviamente He dado con muchas partes De que son una parte ¿Cierto? Ok De emoción Era un padre franciscano Y en esa época Se me la regaló Hablando Ya hace más de 15 años Ya tengo 51 años Me la regaló Y en esa época Era como un juego La gente tomaba la huija Como un juego Y no la tomaba En serio Como Pues verdaderamente La debemos tomar a otra Yo tenía Una novia En su momento Y empezamos a hablar Con la mamá De la novia Y me dijo Ve Yo tengo una amiga Que es bruja Y se le robaron la huija No escuché ver Yo le dije Yo tengo una huija Y yo Y habló con la señora Y la señora Le dijo Que la trajera Que van a pues A la casa de ella La llevamos A la casa de ella La novia En su momento Y yo Entramos de la señora La señora Estaba con su hijo Tiene un perro Pequín Nunca se me va a olvidar Entramos a la casa Había una Una mesa de vidrio Completamente transparente Y nos sentamos Nos sentamos Alrededor de la huija Yo me senté Al lado de la señora La novia mía Al otro lado Y el hijo Al traje De la señora Pusimos la huija La señora La particularidad Es que le sentó Con un Cristo Grandocote Al lado de ella Me dio mucha Me causó mucha impresión Porque tenía Unas cadenitas de oro Unas cadenitas de oro Y empezó Con el resto De la huija Yo la tenía Pero nunca Había podido hacer Con ella Ninguna cosa Porque yo no sabía Pues hace Un tiempo Yo no sabía Cómo manejaba La señora Empezó a mover la huija Y yo me empecé A asfixiar Y la señora Me dijo ¿Qué le pasa? Yo le dije No, me siento asfixiado Entonces me dijo Espera un momentico Le dio salir Salir, salir, salir Y no se salió En ese momento Dijo Nos volvemos a ver Que yo Claro Hágale Metámonos otra vez Nos metimos Empezó la señora Con sus vitos Con la huija Llegó un momento En que la huija Ya estaba metida Completamente Pues la señora Con su cuento Con la huija Y empezó La huija A decirnos Palabras Groseras Ustedes son tantas Ustedes son tantas Empezó a decir Los nombres El nombre mío La señora Yo no la había conocido Ni siquiera Me presentó En su momento Pues es Carlos Eduardo Y fue tantas Pasapasas Empezó así Lo particular De la huija Es que la huija Era mía La mesa Era transparente Y empezó Y empezó La tabla A moverse Hacia el lado derecho Solo la tabla La señora Tenía Tenía El óvalo Que era pues Como Sí De pica Y en el centro Tenía el huija Plástico Pues ahí Empezó Solo la Empezó Solo la La tabla A mover A moverse A la derecha Y bregándose A salir De la misma De la misma De la misma De la misma tabla Lo que tenía la señora Ya Con lo que nos decía Pues los datos De sí Y no Las palabras Como el puntero Llegó un momento Que se volvió Tan horrible Que el perro Pequina Se empezó A dar vueltas Sobre su cola Sobre su cola Sobre su cola Sobre su cola Y daba vueltas Y daba vueltas Y me arraba A muchas veces La daba muy feo La señora En ese momento Se empezó Como a brotar Las venas Y me dijo Se me está tratando De meter a mí Y empezó Una cadena Tras otra Una Reventarse Una Como tres cadenas Yo creo Porque era mi un hija Y nadie había ahí Frente a esas dos Sí Y es un momento En que la señora Me dijo Cuando yo le diga Me tira al Cristo Encima de la vida Ella empezó A decir unas palabras Que en su momento Pues del susto Y la tira Era tan pesado En Cristo Que la tabla Todavía empezaba A moverse Despacio Movia despacio Despacio Hasta que llegó A un punto Y se quedó bien La señora dijo No quiero más Saber de esto Se me llevan La Se me llevan La tabla Y Pues obviamente El perro ya se calmó Y esa tabla Yo me la llevé Mentira No me la llevé Fue tanto el susto Que después Yo dije Novia Y ya tabla Se quedó Donde la novia Después terminamos Y dio la casualidad Que al año Me dejaron en mi casa La que le dejó Le dejó La que era novia suya Le dejó esto Otra vez A partir de ese momento Yo no Yo cada vez que decía Que iba a votar la uija A nosotros nos pasaba Ya con mi esposa Pues porque yo la guardé Mucho Muchos años Ya con mi esposa Con mi esposa ahora Yo decía Voy a votar esa uija Y pasaba alguna cosa En la casa Pasaba Había movimientos Se sentían Se sentían cosas Raras en la casa Nos conseguimos una persona Porque a mí me había miedo Votarla Con la amiga De nosotros Pues porque la mía Estaba muy pequeña Y mi esposa No la podíamos Dejar sola Entonces me fui con ella Entonces el señor Nos dijo Que cuando usted La fuera a votar la uija La tirara al río Y que le agradeciera Todo Que le agradeciera A la uija Todas las cosas buenas Que le hizo Aunque no le había hecho Cosas buenas Que le hablara bonito A la uija Y pues que Que le fuera bien Yo cogí la tapa Yo cogí la uija Y la tiré Al río Con su taz Eso sonó Como si hubiera sido Como si hubiera Trató de meterse en ella Y la particularidad De esa uija Es que no se hundió Nosotros la vimos Cuando se fue en el río Aquí abajo Hasta que se nos perdió Vea pues Pues bien Bien interesante La historia De nuestro amigo Con la uija Como él decía Una persona escéptica Y todo Pero Vio Como la uija Se movía por sí sola Y todo Y hasta que tuvo que Deshacerse de ella ¿No? El misterio De la tabla uija Realmente Si sirve Para invocar Con espíritus Para hablar Con el más allá Bueno Gracias a él Por su historia Bien bien interesante Eso de la tabla uija Y lo que pasó Al final y todo Historias Historias hasta ahora Al 601-288-4218 La mega buenas noches Hola buenas noches Gracias ¿Con quién hablo? Con David también David Bienvenido ¿Cuál es su historia? Bueno pues Vengo a contar De cómo A pesar de que mucha gente Llamaba a la emisora A contar historias Sobre cosas Que posiblemente Pasaron Pues Yo conozco el caso Muy cercano De cómo Gente roba con esto En otros países ¿Sí? Sí, sí, sí Personas de Colombia Sí Una persona Llegaba a mí Un familiar En algún momento Fue a Estados Unidos Y Pues Al no encontrar trabajo Conocí amigos Que robaban Con esto Porque se llama robar Lastimosamente Engañar a las personas Con todo este tema De atraer al ser querido Y bueno Y a las infinidades De cosas que existen Referente a este tema ¿Sí? Ok Y cómo era Pues es sencillo Simplemente en Estados Unidos Y pues Obviamente esto Entre comillas Es legal Porque ellos sacan Un permiso Ante Ante el gobierno Del estado En el que estén Y pues Es como para trabajar Sobre temas de Santería Y todo esto Y tienen un permiso Porque se escudan En que ellos Tienen unos poderes Y que son Personas que vienen Supuestamente De X montañas Y adquieren unos poderes Y pues esto Lastimosamente Como no es comprobable Pues Ok Aceptan Y Les dan su permiso Para que trabajen Y montan su local Se hacen llamar Con unos nombres Súper extraños De indios Que ellos no se inventan Se visten como indios Y pues Empiezan a estafar a la gente Y lo peor es que Son cosas Cuando me cuentan a mí De la gente que lo hace Que hasta funcionan O sea Tienen los trucos Digamos De cómo hacer O sea Obviamente Todo el tema Cuando la persona Llega allá Súper afanada Contando su historia Y necesitando ayuda Pues tienen una serie Como de juegos Para que la persona Escupa sangre Que entre al baño Y esté manchado Que vomite O sea Muchas cosas ¿Sí? Sí Entonces Pues es un tema triste También porque Pues mucha gente Cae Realmente la gente Que más cae En estos Personas de México Que creen bastante En temas de santería Y Cubanos Caen mucho Y gente que cobra Duro, duro, duro Porque ellos Simplemente Lo que hacen es El cuento de ellos Es cobrar una membresía Que son supuestamente 50 dólares Con 50 dólares Es una membresía O sea Tiene derecho A ir las veces Que quiera Pues para saber Cómo va el proceso Ok Pero obviamente En cada vez Que van A contarle Venga Cómo va el proceso No sé qué Pues obviamente Le sacan más plata Y se la sacan De la manera más útil Porque pues obviamente Cuando empiezan a A decirle Uy si usted tiene X cosas Tiene la otra Toca hacer tal cosa Toca hacer tal otra Van hablando de plata Pues obviamente Cuando la gente Le dicen Pero le puede costar 10 mil 12 mil 13 mil dólares La gente Yo no tengo toda esa plata La persona simplemente Se encarga de enredarlo Y decirle No se preocupe Que esto no es por plata Esto es por su bien O es que usted no quiere A esa persona O dígame Que vale más El dinero O lo que usted siente O lo que quiere recuperar Al ser amado Etcétera Y así La persona Tienen fincas Tienen flotas de taxis No solo Las dos cosas Que no son de real O sea Fincas en Colombia Casas en Colombia Tres, cuatro taxis En Colombia Viven en Estados Unidos Pero pues obviamente Ellos ya tienen Sus papeles para Díganos Cuando quieran Sin problema Claro Y eso que usted cuenta Es una realidad Y creo que no solo En Estados Unidos En muchas partes El tema paranormal La cantidad de gente Que se mete en ese mundo Para estafar ¿No? Para lucrarse Y yo le echo mucho A la gente Hay inclusive Digámosle brujos Que aprenden trucos De ilusionismo Para sorprender A sus clientes Entonces No sé Le hacen levitar A usted una moneda En su casa Y claro Usted se vuelve loco Usted dice Uy No hay cosas flotando En mi casa Mire que se activa paranormal O el algodón Que se prende Bueno Entonces aprenden Ciertos trucos Y con eso Claro Imagínese usted Afanado Porque cree que le están Haciendo brujería Llega un señor A su casa O llega al consultorio Y pues le hacen Esos trucos Que usted obviamente No sabe que son trucos Y no cree que es Actividad paranormal Pues terminan Terminan loqueciéndose Y dejándole toda la plata Y cada vez más Aprenden más trucos Y cosas para Para engañar Tristemente Eso pasa Y bueno Y la gente que cree En esos temas Y va y paga Donde el brujo Pues el brujo feliz Porque obviamente Le va a seguir sacando plata Y haciendo más Y más trucos Obviamente no es cierto Que todos sean así Pero claro En el mundo paranormal Se presta para muchas Estafas Y más Que llevan las de ganar Porque la gente Está así cociada Entonces Mejor dicho Llegan al consultorio Ya tristes Mal Y pues empiezan A pagar lo que sea Con tal de que el brujo Los ayude ¿No? Historias hasta ahora La mega buenas noches Muy buenas noches ¿Cómo me le va? Bien Muchas gracias ¿Con quién hablo? Ah bueno Bueno Dígame Carlos Dígame Carlos Nosotros A mí me interesó El programa Por lo siguiente Nosotros estamos Al lado contrario De estos temas De hechicería De brujería De satanismo Etcétera Cuando yo escucho Las historias Yo La verdad Me oriento En Como que Tratar De orientar El programa Hacia la realidad De estos asuntos ¿Sí? Por ejemplo Nosotros tenemos Nosotros tenemos Unas historias Que contar Pero en el lado contrario Enfrentar Enfrentando Las Consecuencias De estos actos De hechicería De brujería De satanismo Etcétera Hay una cantidad De historias Que parecen Fantásticas Pero que son Reales Y Y no son Historias Que nos han contado Sino son historias Que hemos vivido Somos Son situaciones A las cuales Nos hemos Enfrentado Producto Personas Que han estado Buscando El norte De su vida Buscando Una respuesta Buscando Pero se van Por el lado Equivocado Y caen En la trampa De la hechicería De la brujería Del satanismo Etcétera Por ejemplo Lo que comentaba El señor De Cali ¿Sí? Es absolutamente Real y cierto Lo que está pasando Allá Lo que pasa Es que ellos No se han sabido Orientar En la situación Real De lo que está Pasando allá No han tenido La orientación De una persona Que sepa Y conozca De fondo De lo que está Pasando allá Y realmente Lo que está Pasando allá Es la influencia De un espíritu Territorial De esa casa Que está alimentado De muchas cosas Y que ha sido Muy difícil Combatirlo Es cierto Y no es fácil Combatirlo No es fácil Erradicarlo Pero es una Entidad Espiritual Arraigada En un territorio Que se llama Un espíritu Territorial Que no Es fácil Combatirlo Que no es fácil Erradicarlo De allí Entonces hay Una desorientación En ese sentido ¿Cómo podemos Nosotros explicar Que a mí Una niña De 10 11 años Me hablaba Con voz de hombre Ya Eso es Muy difícil De explicarlo Pero yo sí Lo pude vivir Lo pude conocer Como una Otra menor De más o menos Unos de 8 10 años Caminaba En los codos Y en las rodillas Y se transportaba Con una velocidad Increíble Como si fuera Un caimano Bueno Repetir una cosa De esas Todo esto Todo esto Es real En el mundo Espiritual Y todo esto Tiene una respuesta Que la gente Realmente No conoce Entonces Nuestra experiencia O mi experiencia Es en el lado Contrario Es cómo destruir Cómo enfrentar Cómo deshacer Estas obras Que por supuesto Son reales Lo que la gente Comenta Bueno Le agradezco A ustedes De verdad Por su llamada Bien interesante Y todas las llamadas Son bienvenidas Sus aportes Las personas Así como este hombre Si tienen alguna experiencia En lo paranormal Y al contrario Quieren aportar Algo al programa Soluciones Todo esto Buenísimas Esas llamadas Pueden comunicarse Al 601 288 4218 La mega Buenas noches Buenas noches ¿Con quién habló? Mira Voy a llamarme a Jorge Si quieres Por favor Jorge Gracias Bienvenido ¿Qué nos quiere comentar? Mira Hay dos casos Que me gustaría Comentártelos Uno es Con respecto A Cuando yo estaba pequeño Mi papá Era capitán De la personalidad Tuvo un accidente Se mató Mi mamá Quedó ayuda Mi abuelo Le dijo Que Estaba Aquí para Bogotá Que mandara A unos En un ambiente La puesta Aérea Y otros Que se viniera A ella Con nosotros Bueno Yo maquí a Bogotá Mi abuelo Era de alta sociedad De los que eran Autentistas Ahora son Todos En el centro De la mentira Me contaba Mi abuela De un caso A veces Hablábamos Pero uno Es especial De una Un amigo De mi abuelo Autentista Que se iba a casar Y tenía En una casa Entonces había Una casa Que no No la vendía Nadie No la había Comprado Y entonces Mi abuelo Le dijo Ya vendía Marata Y mi abuelo Le dijo Hay una casa Que andaba En un sitio Y el barata Bueno En el 76 Se casó Tuvo una hija Y creció Ahí Luego Se casó La hija Antes de No Iban acá Y le colocaron Los cuatro Y a los cuatro Ella fue embarazada En hace un niño Y en eso Se empezaron A escuchar En el cuarto El niño Me dejaron Unas cadenas Y El godón En el piso Bueno Se paraban Miraban Abrían la puerta No había nada Moldía Y así Noches Era más fuerte Y después Un estruendo Terrible Y abrieron Y el niño Estaba en el suelo Y estaba Totalmente Destrozada Toda la cuna Los juguetes Descabezados Aparentemente Todo El día siguiente Un amigo De mi abuelo Que era Que hacía Bueno Era Marino Lo demás Para normal Es otro El estudio El resulto Que una Una hija Del dueño Se la sacaría Suicidado Por su ventana Y era un alma En pena Ya Pues Muchas gracias Por compartir Su historia De un alma En pena Por un suicidio Mucha gente cree Que al quitarse La persona La vida Primero Que es el pecado Más grande Que alguien puede cometer Y segundo Que la persona Queda ahí Como un fantasma Aunque esto Todo esto Es debatible Porque hay casos Y hay lugares En donde hay personas Que se han quitado La vida Y no se registra Actividad paranormal Entonces Si eso Pasara siempre Pues estaría demostrado Que uno dijera Miren Todos los lugares Donde se ha matado Alguien Asustan Y se demostraría Muy fácil Pero Hay veces Que no pasa Pero bueno Ahí está La historia De nuestro amigo Y se ha matado Que no pasa Y se ha matado Gracias.